Está claro que la infección hospitalaria es un efecto adverso por el hecho de estar ingresado, es decir, es el hecho de que un paciente ingresa en un hospital y no tiene una infección y durante su estancia adquiere una infección en el propio entorno hospitalario. Eso es una infección osocomial y ahí las enfermeras y enfermeros, junto al resto de profesionales que tienen un contacto directo con el paciente, celadores, técnicos en cuidados, médicos, somos protagonistas para hacer buenas medidas de prevención y evitar que el paciente se contagie, se contamine de una infección que puede ser muy grave, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos o pacientes críticos y llevar a una sepsis grave, como pone el cartel Antonio muy bien ahí detrás, sepsis grave, shock séptico y esto produce la muerte del paciente.